Bueno pues como aquí el objetivo es cumplirle a nuestro público cuando decimos algo, pues aquí estamos cumpliéndoles. Dijimos que si la canción sugerían que la subiéramos, la íbamos a subir y pues ahora aquí la tienen con el arpa como lo pidieron. Si les pedimos de favor que le den su like y que también nos apoyen compartiéndola y pues muchas gracias por su apoyo. Tu partida fue más fuerte de lo que puedo soportar porque desde que te fuiste qué sentido hay pa' vivir Recuerdo a cada instante y no la puedo evitar Y ya no volver a verte Mejor quisiera morir Fuiste sin despedirte, fui la voluntad de Dios Un camino sin regreso a los brazos del Señor Aunque se me parte el alma y me desgarre el corazón Sé que allá donde te encuentras Ya estarás mucho mejor Siempre voy a recordarte Como poder olvidarte Si al partir te llevaste Parte de mi corazón Pedacito de mi vida Como duele tu partida Amor que nunca se olvida Yo le pido al Rey Supremo Descubren su bendición Y aquí faltó mi padre Fue muy amargo el dolor Fue una lágrima de sangre La que tuve que llorar Pero este ingrato destino Hoy me da un golpe traidor Porque si llevo a mi madre ¿A dónde no volverá? Es el suelo que me queda Y siempre me ha de acompañar Ese es el mismo sendero Que un día voy a seguir Sé muy bien que es una pena Que nada podrá arrancar Allí esperaré el momento De volar el punto a ti Siempre voy a recordarte Como poder olvidarte Si al partir Tú te llevaste Parte de mi corazón Pedacito de mi vida Como duele tu partida Amor que nunca se olvida Yo le pido al Rey Supremo Te cubro en su bendición Oh, 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 oh Gracias por ver el video